La gente dice que es difícil, pero yo creo que no es difícil, sino duro. Estudias bastantes más horas y haciendo los ejercicios que te mandan para el día siguiente, porque si no es imposible. Y es que el paso a segundo de bachillerato y la idea de tener que realizar los exámenes de acceso a la universidad puede asustar y poner nervioso a cualquiera. ¿Y cómo lo hacen nuestros alumnos? Ellos mismos nos cuentan cómo llegar con éxito a final de curso. En el colegio hacemos tres simulacros de EBAU, que son súper necesarios para nuestra preparación para la EBAU de junio. Era la primera vez que hacíamos este tipo de exámenes y que tenías que elegir las dos opciones, que tenías que tomarte tu tiempo. Es mejor que salga mal ahora que luego en la selectividad. Entonces ya vas como más tranquilo. La clave es la organización. Si te organizas con tiempo, en principio no tiene por qué haber problema. Luego las técnicas de estudio varían dependiendo de unas asignaturas o de la persona. Estudio haciéndome esquemas y cogiendo las palabras más importantes, ya que luego se me hace más fácil. Sobre todo hacer parones, descansar y desconectar, porque nos va a ayudar a concentrarnos mejor. Lo más importante en este primer trimestre es que los alumnos se familiaricen con el estilo de examen que van a realizar posteriormente. Las preguntas son tipo. La mayor parte de las veces no hay mucha posibilidad de variación. Entonces ellos tienen que practicar una y otra vez el resolver este tipo de cuestiones. Tienen que prepararse a realizar varios exámenes en muy pocos días, por lo tanto lo que es muy importante es tener una constancia en su trabajo. El año que viene quiero estudiar cine. Me gustaría estudiar ingeniería aeroespacial y aeronáutica. La ingeniería de diseño industrial y desarrollo del producto. Veterinaria. Y al final consigues el éxito. De aquí para arriba.